Armando Cabanillas insistió en que jamás ha visto u oído de Ángel de Martini, aunque comprobamos que el hoy prófugo está inscrito como militante aprista. Lo cierto es que meses después, la joven supo que había contraído el VIH. Según su declaración, Ángel de Martini reapareció en su casa ofreciendo a su familia casarla con un norteamericano, y a ella le pidió que se hiciera un examen médico supuestamente necesario para lograr la visa, el mismo que extrañamente se hizo bajo un nombre falso. Yo no sabía de qué era, pero al final hicieron una prueba de lisa, y es donde que ahí sale un reactivo positivo. ¿Él te informó qué significaba que un examen de lisa saliera positivo? ¿Entendiste claramente qué significaba? No, porque yo ignoraba de qué tipo de prueba estaba haciendo. Según Roxana, desde entonces de Martini desapareció, y quizá hasta hoy no sabría cuál es su estado si su madre no hubiera encontrado la prueba entre sus cosas y le hubiera explicado la magnitud de su tragedia. Lo dramático de esta historia, y que es lo que es desgarrador, es que esta jovencita ha sido contagiada de VIH. ¡Ay, pobrecita! Entonces ella no sabe en qué momento ni quién fue. Y eso podría significar que habría sido cualquiera de las personas con las que estuvo, incluyéndola usted. Si es que sí, no. Claro, es lo que ella dice, nadie está diciendo que esto sea verdad, porque es su declaración. ¿Has intentado suicidarte? Sí. ¿Cómo? Sí. Tomando pastillas, dejando de comer. Entonces comenzó una lucha judicial que se abrió con un proceso por proxenetismo. La Fiscalía no admitió la denuncia por violación y solo incluyó al abogado Ángel de Martini. Armando Cabanillas no fue considerado, ni siquiera citado como testigo. No se investigó nada, no se siguió lo que tuvo que seguirse, una serie de averiguaciones o indagaciones fiscales, nada. Y lo archivaron así porque sí. Dos años después, finalmente la familia creyó alcanzar algo de justicia cuando la Cuarta Sala Superior de Lima, presidida por el magistrado César Vega Vega, ordenó la detención de Ángel de Martini Pazalacua. Sin embargo, hasta hoy, cinco meses después, sigue libre. ¿Qué le dicen en la policía judicial cuando usted va? Todas las veces que yo me voy, me dicen que estoy en una captura, que estoy en otra captura, que no puede, que hay miles de capturas. He hablado con el comandante, con el corazón en mi mano, con las pruebas, con todos sus medicamentos de miedo, buscando justicia que le capture. De Martini apeló la orden de detención, pero fue rechazada. Esta semana fuimos a buscarlo en la dirección que consignó en su manifestación, pero allí solo su padre respondió. Yo estoy calumniando a mi hijo. ¿Usted sabe que su hijo en este momento tiene una orden de detención? Pero él no tiene una orden de detención. Según un documento que nos han enseñado, tiene orden de detención. Comparesencia. No, de detención. Fuimos entonces a su antigua oficina, pero está clausurada. Días después, insistimos con su padre, pero esta vez la respuesta fue diferente. Se vayan a creer una de luces, se vayan a sacar una de luces. Eso sería calumni y difamación. Y eso, ahí sigue un terreno, ¿no? Ustedes no son nadie, pero hay miles de comunidades. Esta situación es miles de miles, de miles de casos. Muchos más ellos, miles de casos. Y sin ojalá, se tienen que fijar en un caso, en un caso que es de menor importancia. Ante la justicia, Demartini negó todas las imputaciones, aunque extrañamente en su primera declaración, sí reconoció que acompañó a la joven a practicarse el examen de Elisa, supuestamente como un favor a su padre, aunque no explicó por qué dieron un nombre falso. ¿Por qué crees que él te llevó para hacerte este examen? No sé con qué intención, porque de repente algo sospechaba que están andando algo mal. ¿Cómo es su vida ahora? Un calvario. Un calvario. ¿Se enferma mucho? Sí. Hasta que no pueda ni comer ni dormir, no tengo tranquilidad. Quiero solamente justicia que me ayude a la ministra de la mujer que tome cartas en el asunto. De repente, la madre de Roxana parece partirse en dos. Calvario. Es la única testigo del dolor de su hija, cuya enfermedad ha sido confirmada por al menos cinco exámenes clínicos. Dice que a pesar de las seis pastillas que toma a diario, la joven ha pasado de ser portadora del VIH a desarrollar la enfermedad. Según Roxana, el riesgo es que ella no sea la única. ¿Por qué lo estás haciendo? Por justicia. No es que por venganza, para pedir nada a cambio, que yo quiero beneficiarme con esto. Otras chicas pueden estar pasando lo que yo estoy pasando. Que caigan, que caigan en las manos de este señor, Ángel Duilio de Martini, pasa al agua. Roxana y su madre exigen que Ángel de Martini sea detenido y el proceso incluye a todos los presuntos responsables por su supuesta violación y exposición al contagio del VIH. ¿Tienes la certeza de que este contagio de VIH ha sido en el periodo en el que ocurrió esto? ¿No podrías haber estado contagiada previamente? Se dice, mi vida sexualmente se inició a los 16, 17 años. Tan solo tuve una sola vez, una sola persona. Y fue con protección. Los problemas jurídico-penales del SIDA han sido siempre estudiados en el derecho penal y son muy complejos. Tendría, sí, en la medida en que la persona portadora de la enfermedad tenga relaciones con otra sabiéndose enfermo, a esa persona yo le puedo imputar un delito. Pero en este caso no lo mencionan para nada. No, en este caso no lo mencionan para nada. Porque habría que estar... Lo que no puedo determinar es respecto de qué circunstancia de comportamiento sexual es que esta persona se contagió de la enfermedad. Roxana no llora. Su rabia la sostiene. Aunque durante la entrevista comenzó a volar en fiebre y tuvimos que llevarla al hospital, a ella eso ya no le importa. Sin una esperanza de un futuro, ella y su madre buscan al menos un poco de consuelo en la tan mentada justicia. Ahora ella está muerta en vida. Ella no tiene ya reparo. Ella no tiene... Ella no tiene cura. Ella no tiene cura.